Música Vamos a bailar, hay que seguirle la pista, sí señor Con esta canción vamos a soltar exclusiva Vamos a bailar, viene Ampedion Petrol Ampedion Petrol Ampedion Petrol Vamos a bailar, viene Viene, viene Ampedion Petrol Vamos a bailar, hay que seguirle la pista, sí señor Con esta canción vamos a soltar exclusiva Vamos a bailar, viene Viene, viene Ampedion Petrol 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 Ampedion Petrol